Teodoro, ¿cómo estás? Después de dos días de vacaciones por una afección en la garganta estamos aquí y fíjate que lo que acabas de comentar es cierto porque los partidos políticos y algunos personajes pues se manejan de acuerdo a como creen que es lo que debe de ser. Mira, 57 diputados en la Cámara Federal pidieron licencia y ya se les tomó la protesta a sus suplentes, por supuesto, pero 140 más, 140 más harán campaña desde su curul. Dicen que no renuncian porque la ley les permite no renunciar, pero que a lo que sí van a renunciar y por ahí dicen a sus apoyos económicos justamente para que no los utilicen en campaña. Bueno, eso estará por ver. Por otro lado, recordarás que en la Ciudad de México, Morena, PT y Partido Verde hacen una candidatura común, pero pues con la salvedad de que ellos decían que podían repartirse los votos o dárselos unos a otros. Es decir, pues el chiste es conservar los registros y conservar lógicamente los apoyos que les da el INE. Sin embargo, lo impugnaron los contrincantes, el PRI, el PAN y el PRD, y el Tribunal Electoral de la Ciudad de México les dice a estos partidos, Morena, PT y Verde, que no, que no pueden regalarse votos, porque lo que pretendían era hacer esto. Si uno sacaba más, pues simple y sencillamente le daba parte de sus votos al otro partido con tal de que no perdiera el registro. Sin embargo, incluso entre los ciudadanos eso causó molestia, porque los ciudadanos dicen, bueno, ¿por qué van a dar mi voto que yo di a tal partido? ¿Por qué se lo van a regalar al otro? Pero bueno, en fin, ya se impugnó por parte de la oposición y el Tribunal Electoral les da la razón. Otra cosa que estamos todavía en, veremos, Teodoro, y que causa expectativa es justamente que en la Suprema Corte de Justicia ya están por decidir lo de la prisión preventiva oficiosa, en donde, según algunos ministros dicen, y tienen razón, se atenta con los derechos humanos, pero también deben de pensar en los derechos humanos de las víctimas, Teodoro, porque, por ejemplo, en días pasados vimos de un caso muy lamentable que la mamá y amigos tuvieron que cerrar calles en esa, pues ese ataque sexual que sufrió una niña de cuatro años y que el que lo perpetró, pues simple y sencillamente anda afuera y pueden argumentar que, pues él tiene derechos humanos, pero los derechos humanos y, pues, la situación de la niña, ¿en dónde queda? Polémico el tema, ya está por salir, yo creo que esta misma semana va a tardar la otra, porque, pues, a través de una propuesta que hace la organización de las Naciones Unidas a nuestro país y, sobre todo, la Suprema Corte de Justicia, pues ellos dicen que la prisión preventiva va en contra de los derechos humanos. Pero bueno, habrá que analizarlo. Teodoro, pasen ustedes un feliz jueves, nos escuchamos el día de mañana.